Salva, uno más para atender. Varios pases en su cancha, ahora busca ser explosivo al equipo Real. La pelota abierta va subiendo a Casemiro, pide a Rodrigo, al ataque a Real. Allá atropella, pide a Benzema, corre por acá, por allá a Benzema. Busca un turno a rebote, mira el tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol de Real Madrid! Un tiro potente, cruzado, altísimo. Y antes de los tres minutos, se decreta la partuda de la score. Un tiro bárbaro, cruzado. Entraba Kroos pidiendo la pelota, la dejó pasar Modri. Y Kroos en sus espaldas, sacó un tiro bárbaro. Que creo que tomó en forma bastante de sorpresa. Como que quedó desairado. El portero, un tiro alto. Allá se está pidiendo offside en el ataque de la jugada previa por parte del conjunto de Real Madrid. Veremos si se llama el bar o no. Por ahora está ganando Real por un tanto a cero. No me conformó la reacción defensiva del portero de Eibar. El tío de Kroos fue muy cerca del ángulo superior izquierdo. Si no hay bar, pasó a ganar Real Madrid. Hace un calco de lo que ocurrió ayer con Barcelona. Que al minuto con gol de Vidal estaba ganando. Ahora van tres. Y ya se pone en ventaja el equipo Merengue. Un disparo tremendo de Toni Kroos al ángulo. Inatajable. Tremendo remate del alemán para poner la ventaja después de una salida en falso en el quite de Santiago Álvarez. Golazo del Madrid que ya gana con un gol de vestuario. Habitab, hacemos la vida más fácil. Viene Eibar entre líneas el pase. La pelota abierta en dirección del futbolista argentino de Blasi. De Blasi que levanta centro. Salta bien a despejado la pelota rama. La primera intervención con criterio del argentino de Blasi. Levantando centro a punta izquierda. Vuelve a tomar la pelota de Blasi. El árbitro pita infracción preyono. Deja seguir. A tomar pelota de Blasi. De Blasi que va colocando cortito para Arbilla. Arbilla desplaza la pelota en dirección de Sergio. Bueno, de Blasi se va colocando como la tele izquierda. Y Rafael Suárez por delante de la línea del argentino. La pelota en la punta derecha para Correa. Atropella Correa para el Eibar. Está ganando Real por un tata cero. Viene el centro cerrado en el segundo palo. Avanza el equipo de Eibar. Avanza el visitante Rafa Suárez mucho más adelantado. Repito que el argentino toca el medio. Rebotó la pelota. Allá entró Orellana. Tiró el chileno. Rebotó la pelota. Toma el argentino de Blasi. De Blasi que va colocando para Rafa Suárez. Momento de cierta incertidumbre para el fondo. Real Madrid que está ganando por un tata cero. Por aquel gol de Kroos recién a los tres minutos. Liga Española. Fútbol Primera. Transmita la doce. La pelota para De Blasi. De Blasi gira. De Blasi tocó la pelota rápidamente para Sergio. Sergio atropella colocando para Correa. Avanza lentamente. Correa está esperando Real. Correa coloca por abajo la pelota para el futbolista. Espósito pide a Sebastián Cristóforo. Es Cristóforo que arrojó la pelota para Sergio. Es Sergio que lanza al medio. Se lee muy bien del fondo Ramos. Y contra el Pia Real. La pelota para Benzema. Corre, corre, trepa, trepa, atropella a Benzema. Se va del primero. Busca el segundo. Ahí está Hazard al medio. Viene el tanto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Real Madrid Benzema! Ante el pase de Hazard. Y ante los treinta minutos. Cuando Eibar iba subiendo, iba atacando. Se está decretando el segundo gol de Real Madrid. Un contragolpe. Jugada explosiva. Entró Hazard. Colocó al medio. Y el disparo violento de Sergio Ramos. Se traduce en el segundo tanto Real Madrid. El primero fue de Croc. El segundo Ramos. El pase fue de Hazard. Jugada donde también participa Benzema. En acción realmente aeróbica. El pase para Hazard. Hazard que habilita a Ramos. Y Ramos en la misma posición de la pelota. No hay obse. Y por lo tanto, decreta el segundo a ganar Real. Dos a cero. Erla inició. Erla terminó. El capitán Sergio Ramos cortó el pase. Fallido a medias tintas en la mitad de la cancha del Eibar. Y ese contragolpe fulminante con Benzema, con Hazard. Y el gol de Ramos que prácticamente encamina la victoria del Madrid. El Eibar había emparejado, pero había sido intrascendente en el ataque. Ramos pone el segundo. Diferencia abismal en el partido. Hábitab, hacemos la vida más fácil. Abró la pelota a Marcelo. Marcelo para Casemiro. Casemiro para Carvajal. Carvajal colocó la pelota para Hazard. Para la punta derecha. Invade unos 14, 15 metros en campo contrario. Lanzas en la pelota rápidamente. Tres para Carvajal. Carvajal para Hazard. Hazard para Benzema. Atropella. Bueno. Metió para Hazard. Busca otro gol. Tiró. Tapó el portero Dimitrovic. A medias. Tiene el tiro Marcelo. Corrió. Llegó. Tiró. Gol. Gol de Real Madrid. Un taponazo inapelable de zurda Marcelo. A los 36 minutos. Luego de un par de acciones riesgosas que evitó el portero Dimitrovic. Repito, tiro inexorable. Destino de gol por parte de Marcelo. Un taponazo bárbaro. Bárbaro del brasileño. Que mira al cielo como que va rezando. Tercero a Real. Golazo de Marcelo. Real 13. El equipo de Ibarcero. Y otra vez Benzema participando de la jugada. Y nuevamente se encontraron los dos que habían hilvanado el contragolpe. Hazard y Benzema. El disparo. Atajó el arquero. Había quedado solo. Mano a mano. Le negó el gol a Hazard y en el rebote Marcelo. Tremendo remate para poner el tercero. Un zurdazo letal del número 12. Menengue ya no era partido con el 2 a 0. Con el 3 a 0 absolutamente liquidado. El repertorio del Madrid que se despliega en Alfredo y Estefano. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.